En Italia, donde se han confirmado más de 7.000 casos de COVID-19, los reclusos de varias prisiones del país se han amotinado después de que se suspendiera el régimen de visitas familiares como medida para contener el brote del virus. En Milán, los prisioneros se subieron a los tejados de la cárcel de San Vitore para reclamar una amnistía debido al COVID-19. Además, en Módena, las autoridades confirman que 6 reclusos fallecieron debido a una sobredosis de metadona tras haber asaltado una enfermería. Se han registrado más de dos docenas de disturbios en centros penitenciarios de toda Italia. Por su parte, el decreto permanecerá vigente hasta el 22 de marzo.